Y la cosa suena, y la cosa suena Mas tú sabes que esa fue con Lento Dembo, 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 Dembo Palamtí pa' tres, palamtí pa' tres Me tiré el Dembo, 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 Dembo I patra, palamtí pa' trada gamana Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Por letra Lo que traigo es bellaquera Por letra Lo que traigo es bellaquera Rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Peña que era... uty toy y otra vez Papo DJ Bueno Papo, esto es muy fácil